Muy buenos días, muy buenas tardes, soy Traxium y estamos de vuelta en el Crusader Kings 2, que la verdad que no teníamos ninguno en serie y me sugeristeis bastante, me disteis bastante caña de jugar al DC Game of Thrones, que la verdad, el primero tuvo una acogida muy interesante en el canal, que jugamos con Aegon Targaryen en su conquista de los Siete Reinos, o lo que sea, la fundación de los Siete Reinos y la constitución del Trono de Hierro, que la verdad que es una época muy, muy interesante. Pero en esta revisión que hemos decidido volver a darle en el canal, que puede crear un capítulo por cierto, juguemos con Parra en cooperativo, hicimos un intento en directo, que algunos ya veríais, y tal, que fue un poco fracaso, por eso el directo no se ha resubido, entonces decidimos descartar esa opción y jugarla en solitario o en cooperativo según como vayamos podiendo, ¿vale? Él se acoplará, por así decirlo, en algún país que consideremos interesante en alguna sesión. Y bueno, varias notas a tener en cuenta es que estamos en la última versión del Crusader Kings 2, con el último DLC, The Reapers 2, que ha sido adaptado para el DLC, para el DLC, para el mod, con enfermedades propias del mundo de Juego de Tronos, por lo cual es genial. Ya sabéis que este mod me parece de los más brutales que tiene el juego, por supuesto tendréis un enlace para descargarlo en la descripción. Y como en el directo hicimos una encuesta sobre si jugar o bien con distintas casas, incluida la Guardia de la Noche, que no es una casa en sí, pero es más una institución, por así decirlo, pues hemos decidido, como ganó la casa de los Stark y en segundo lugar quedó lo que sería la Guardia de la Noche, pues vamos a jugar con los Stark y ya veremos si Parra trae algún vídeo algún día desde la perspectiva de la Guardia de Noche, si os parece, ¿vale? Entonces vamos a comenzar y vamos a elegir una fecha bastante curiosa, aquí sería lo paralelo quizá a la rebelión de Robert, que digamos, que es, bueno, Westeros está a punto de empezar una guerra civil, Regal Targaryen, el heredero del Trono del Hierro, ha secuestrado a Lian Stark, que es la hermana de Nedarke Stark, de Stark, está aquí, este buen hombre, y bueno, que está prometida al Señor de las Tierras de las Tormentas y la hija del Señor del Norte, ¿vale? Que sería el padre de los Stark, Brandon Stark, su hermano mayor y heredero del Norte, y, bueno, ataca hacia el sur pidiendo venganza. El rey loco, Aerys, está enfadado por las demandas de Brandon y lo ha ejecutado él y a su padre, y quiere la cabeza de, o sea, ha ejecutado al hermano de Stark y a su padre, y ahora pide la cabeza de Stark. Y todo el mundo menos Balon Greyjoy y Tywin Lannister se prepara para declarar sus bandos, ¿no? Y está, bueno, tenemos que decidir nosotros el destino de los siete reinos. Cuando juegas al Juego de Tronos, puedes ganar o perder. Bueno, vamos a jugar con Ed Stark, por supuesto sabéis un poco cuál es la historia, vamos a hablar ahora de ella dentro del juego. La rebelión de Robert, vamos a jugar, mirad la cantidad de opciones que tiene el juego ahora mismo, la verdad que es increíble. Vamos a jugar con todo, vamos a poner los spoilers disponibles también, pero bueno, yo recomiendo que todos hayáis visto mínimamente la serie, sí que es cierto que hay cosas en el libro o en la última temporada, que creo que es la sexta si no me equivoco, que pueden salir aquí, o sea que hay que tener cuidado, ¿vale? Si no conocéis lo que es RL igual a J, es que tenéis, bueno, que no disponéis de toda la información ahora mismo, ¿vale? Entonces, resumiendo, el tal Regar ha secuestrado a nuestra hermana, que es Lyanna Stark, que estaba prometida a Robert, que era, si no me equivoco, vamos a poner el mapa político antes de empezar a liarnos, y ha quemado vivos tanto a Brandon, que es mi hermano mayor, como a nuestro padre, y el prometido de Lyanna, que es Robert Baratheon, se ha rebelado contra la tiranía, y voy a ayudar a mi amigo a la hora de llevar justicia, o sea que vamos a ayudar a nuestro compañero, nuestro amigo, que es Robert Baratheon, a recuperar el trono de hierro. Podríamos jugar como los Targaryen, como el rey Aerys II el Loco, podríamos jugar como él, y seguir con los Targaryen vivos, por así decirlo. Por cierto, aquí en teoría deberíamos poder ver a Rhaegar, y aquí está Rhaenys y Aegon, ¿vale? Debería tener una especie de hermana o algo, que deberían ser los padres de Daenerys y tal, aunque quizá aún no ha nacido. Elia de Dorne, está prometida, pues mira, no tenía ni idea. Pero bueno, intentaremos ir mirando un poco todo. Aquí quiero ver a mi padre. Hermana es Rhaela. Claro, son los hermanos, ¿no? Y aparte están casados. De hecho, jugando una partida en solitario, pasó algo muy loco, en el que Daenerys, que estaba aquí, tenía un hijo, y se acababa casando con el hijo, o sea, algo bastante loco. Bien, estamos en guerra. Le digo, contra el rey Aerys el loco, la guerra del usurpador, que ha empezado este mismo año. Y estamos en el bando de Robert, mirad que joven está aquí el bueno de él, con Leanne Stark, que sigue viva, aunque hemos dicho que había sido secuestrada, ¿no? ¿Vale? Y está en su bando el señor John del Valle, cuya hija es Catelyn y que era nuestra señora esposa, si no me equivoco. No me estoy confundiendo. Bueno, de algún modo, Catelyn era nuestra esposa, quizás lo es ya, aquí está. Su padre es el señor del tridente. Ah, no, son las tierras de los ríos, que es esto de aquí, ¿vale? Están aquí un poco en guerra civil. Y tenemos a nosotros, y está también el señor del tridente y el señor del valle, ¿vale? Y aquí hay el resto de las casas que parece que apoyan al rey loco, ¿vale? O sea, que vamos a intentar ganar la guerra para nuestro amigo Robert. Vale, tenemos a Lord Vengeance sin casarse. Lord Vengeance es nuestro hermano, hermano pequeño. Vamos a ver con quién lo podemos casar. Con Cersei. Es gemela. Es gemela y ambiciosa. La verdad que esto mola un montón. Perdón, atractiva, greedy es como avariciosa, ¿no? Orgullosa, envidiosa e indecente. Gregaria, ambiciosa, uroz. Ah, como que su pecado más peligroso es la ira, ¿no? Y arbitraria. Vamos a intentar casarlo con ello. La verdad que me molaría bastante. Oh, podemos casar a Vengeance con Cersei. No es muy histórico, ¿no? Pero igual la palma Vengeance, así que... Tiene 15 años Vengeance, muy joven. Aquí aún queda un poco para que nazca todo el mundo. Veremos si se desarrolla todo de forma histórica o no. Selecciona una ambición. Vamos a seleccionar tener un hijo. Que hay que asegurarle herencia un poco. Y un enfoque. Vamos a coger el de guerra. Acá estamos ahí en guerra. Vale, vamos a poner el foco en Montecailin, ¿no? Lo quiero en Invernalia. Vamos a conceder algún título. El regente a Rush. La guardia. El Kurt y esta no sé qué significa. El de los swans tampoco. Maestro de caballos. Señor de la caza. Creo que el mod sigue sin estar en español, por desgracia. Espero que algún día alguien lo vaya traduciendo. Vale, creo que no nos queda nada más. Vengeance le queda ponerle un foco. Vamos a ponerse en el marcial de momento con el tema de que estamos en guerra. Y tenemos que convocar a nuestras levas para tomar todo lo que es la zona del tridente de momento. Para ayudar a nuestros aliados. Que la verdad que parece que han caído un poco en rebelión. Y esta es Vinny's Agend. Que ha muerto, por desgracia. Pues vamos a subir a dos la velocidad. Y vamos a convocar a nuestras tropas. Que son unos 21.000 hombres, por lo que veo. Y supongo que haremos un par de ejércitos. Vamos a ir aquí abajo. A ver. A ver. Aquí unos 17.000. Vamos a hacer que vengan aquí. Otros vengan aquí. Igual quizá deberíamos ir un poco más arriba. Por el tema de que puedan avanzar y acabar con nuestros hombres. Bueno, vamos a avanzar a dos de momento. Supongo que irán saliendo eventos y tal. Ahí se alza todo el mundo. La historia siempre nos ha fascinado. Bueno, nos interesamos por la historia. Bueno, aquí se está alzando todo el mundo. Del valle. Y del tridente. Las tierras de los ríos. Voy a aceptar nuestro matrimonio con Cersei. Se han casado. Esto le interesa a todo el mundo. O hay que respetar el dinero de la gente. Que sería como para recaudar dinero. Vamos a recaudar dinero. Que la verdad que nos interesa. Creo que era esta opción. Si no me equivoco. Bueno, en teoría estamos en guerra contra todo el sur. Ah, no. Aquí están los de las tierras. ¿Cómo se llama? De las tormentas, puede ser. Que sí que nos apoyan. Aquí está Robert. Ah, claro. Los Baratheon son de aquí. Pues sí. Contamos con la ayuda de Robert. Bueno, por supuesto. Estamos... Somos amigos suyos. O sea que vamos a... A llevar lo que es a Robert al trono. Y más, espero que nos está costando esto bastante dinero. Entonces no sé cómo nos vamos a mantener. Parece que los de las tierras de... Las islas del hierro no se... No se manifiestan por ningún bando. De momento. Igual tienen que tomar posiciones. Y bueno, el objetivo supongo que será tomar el trono de hierro, ¿no? Oh, Kiren está embarazada. Perfecto. La batalla de Connington Tower. Bueno, estamos luchando por el trono de hierro. Lo cual creo que para empezar la serie está bastante bien. Habíamos empezado en el directo por la guerra de... ¿Cómo se llama? Eh, vale. Habíamos empezado en el directo por la guerra... Ostras. Empezamos en semigrar contra esta gente, ¿o qué? Nada, habrá que acabar con ellos. Estos parece que han adoptado el bando de Robert. Nuestro hermano pequeño ha financiado su educación en estrategia militar y en órdenes. Y parece que es incompetente. Joder, vaya pena. Vale, entonces el objetivo a corto plazo yo creo que sería acabar con todos los rebeldes que hay en las tierras de los ríos. Y creo que a raíz de ahí o bien avanzar hacia el trono de hierro... O intentar acabar con... Esto era el alcance, el alcance. El dominio se llamaba, ¿verdad? En inglés, si no me equivoco. El dominio en la traducción española. Ahora que... Vamos a traer este ejército por aquí. Que estos creo que ya son rebeldes. Pero no vamos a intentar asediarlos. Estos son los gemelos, de hecho. Aquí estarían los Frey, si no me equivoco, efectivamente. Voy a dar de los Frey. Este es el Talvalder, que no sé... Mirad la cantidad ingente de hijos que tiene, macho. Desde uno con... 52 años hasta el más pequeño que tiene dos. Y tendría un montón de esposas, ¿verdad? 5, 6, 7, 8 esposas. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 esposas. Le acabo de dar el título el viejo. Yo creo que eso lo ha ganado. Quizá lo ha sido así de intentar avanzar directamente hacia el trono de hierro. La verdad que el Warscore es positivo. Pero no nos podemos fiar. Vamos a intentar acercar todas las tropas. Ya que estamos perdiendo un montón de hombres. Así que hay que tener cuidado. Tenemos un nuevo heredero. Jugaríamos como Clay Stark. Pues no, vamos a llamar a nuestro heredero Rob. Como debe ser. Y tenemos un hijo. Ahora vamos a intentar tener una hija. Ahí está. Y nuestro maestre está preocupado por nuestro hijo recién nacido. Es muy pequeño. Bueno, eso que peligra su salud. Así que vamos a dejarle que intente salvar su vida. Ojo, está encarcelado el señor S. de Smallwood. Vamos a ver la... Vale. Le gana salud. Vamos a intentar acabar con esta gentuta que se ha revelado. Vamos a poner unos generales. Iremos reconociendo personajes y tal. Si van a partiendo. Vamos a decir que tiene potencial nuestro hijo. Me preocupa el tema dinero, sinceramente. Aquí tenemos 200 hombres más. Vamos a juntarlos y... Acumplarlos a este ejército. Vale. Esto es la educación de nuestros hijos. Tienen aquí 18.000 de dominio. Ah, no hemos colocado a los consejeros. Pero bueno. Lo haremos al acabar la guerra, seguramente. Deberíamos tener más tropas en general. Pero no nos podemos fiar. Ojo, aquí hay 30.000. Y no sé hasta qué punto cuentan con dragones. Hemos capturado a un señor. ¿Cuentas con dragones, campeón? No, en principio no. No es como... Si os acordáis de la serie de Aegon que teníamos dragones. Vale, joder. Tienen muchísimos hombres y 50.000, Dios. La verdad que son un montón. ¿Qué ha pasado aquí al final? Creo que no les hemos dado todo cara. Vale. Vamos a intentar pillarlos. Es que no sé si aquí la idea es que haya una mega batalla. Intentar acabar con ellos. Ojo aquí. Es que son 50.000 hombres, por el amor de Dios. Mediante un desgaste brutal. Ojo, 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 ojo. Mi señor. Su gracia al rey Aerys ha dado su último aliento. Que descanse en paz. Ahora su heredero es el príncipe Regar Targaryen. Quien toma el trono. Y gobernará los siete reinos de ahora en adelante. O sea, ahora estamos en verdad con este señor. Pero juraría que está casado con otra persona, ¿no? Jon, 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 what the fuck. Este es Saegon. Pero yo juraría que tenían un primo o algo. Viserys, tío. Ah, Viserys está vivo. Pero Viserys no tiene ningún hermano. De momento. La grandísima Daenerys, vamos. Ojo, que tienen aquí 50.000 hombres, macho. Pero si, ¿cómo les vamos a plantar cara? No entiendo. ¿Qué más hay que hacer por aquí? Vamos a intentar piarles todo. Es que va a ser muy difícil aún así juntar todas nuestras tropas. El rey en el trono de hierro. Por el nombre de los... Del padre. Del padre como el dios, ¿no? Yo a Regar de la casa de Argaryen, el primero de mi nombre, prometo. Juro y garantizo en nombre de los siete. Que es el protector y el defensor del reino de todos modos útiles, ¿no? No importa cuáles. Tanto como sea apoyado por la asistencia divina, de acuerdo a mi conocimiento y habilidad. Hoy el rey Regar ha sido coronado por su santidad, el Alto Septon. Y formalmente ha recibido el título de rey de los ándalos, los ruinas y los primeros hombres. Señor de los siete reinos y protector del reino. Pero... Pues muy bien. Mira, aquí hay bastante acumulación de tropas. Es que van con 50.000, por favor. Permitimos el duelo. ¿Cómo se supone que tenemos que acabar con esas Jaurien gente de gente? Jaurien gente de gente. Ha sido curioso eso. Vale, es amable. Pues nada. Vale. ¿Quién más está revelado por aquí? Estoy estado asediado. ¿Qué pasa? ¿Estos son leales o qué? Estos son leales. Pues vamos a intentar asedir un poquito más por aquí. ¿Qué es esto? Les damos suelo. No voy a tener tanto dinero. Vamos a hacer concesiones. Aquel tema sería asedir al trono de hierro, ¿no? Pero va a estar difícil. ¿Y quizá esté la mujer de este hombre embarazada? No. Eso que quiere tener hijos, pero no está embarazada. Hombre, son jóvenes ambos, ¿eh? Pero a Eris no le cortaban la cabeza en algún momento. Mira, se ha reducido bastante. Sujito por el desgaste. Se les está bien. Que casi es mejor que se acumulen. Ha expresado su deseo de casarse. Vale, vamos a encontrarle a alguien. Beoni. Pues esta misma, esta señora. Y nuestro heredero. Entonces nuestro sobrino. Que era Benjen. O sea, nuestro hermano pequeño. Nuestra hermana sigue viva. Cersei. Y está embarazada, de hecho. Pues muy guay. Esto de haber traído a Cersei al buen mando. Al heredico, señor. No sé qué. Sé que no es muy útil en sí acabar con los rebeldes estos. Pero bueno. De hecho. Estos están ahí huyendo. El último corazón, ¿no? Las heart. Sería eso. Vamos a traerlos aquí. La verdad es que la cantidad de tropas es bastante importante. Unas hija nacido de Cersei y de Benjen. De nombre Larra. Larra. No me mola Larra. Vamos a llamarla Caitlyn en honor a nuestra... En honor a nuestra señora esposa. Catelyn. Ah, han nacido gemelos. Qué curioso. Pues Caitlyn y Eddard, ¿no? Guau, como mola. Han nacido gemelos de Cersei. Guau. Benjen. Acabo de caer. Que es el que se iba a la... A la guardia de la noche, ¿verdad? Que era el que aparecía al principio de la serie. Como que iba a ver... Y se iba muy bien con Jon y tal. O sea que en ningún momento creo que se casase, ¿no? Pero bueno. Lo hemos casado con Cersei, ¿por qué no? Estoy empezando a pensarme que Corina... Se hace ilusiones conmigo. Vamos a comportarnos como Eddard. Que es un personaje que creo que está muy bien caracterizado en Juego de Tronos. Y vamos a ser un tío honrado, ¿no? Gente honorable. De hecho, intentaremos tener varios hijos y tal. Intentar rolear un poco lo que hizo cada uno. Quizás entonces a Benjen no debería haberlo casado. Con Cersei al menos. Pero bueno, ¿por qué no? Vamos a dejar que se pudra. De hecho... Estos hombres que estamos dejando aquí que se pudran... Podríamos juzgarlos... Y en caso de hallarles culpables... Mandarlos a la guardia de la noche. Pero estos como son prisioneros de guerra... Creo que no nos va a dejar. Vamos a intentar detener a estos. Estos... Vale. Vale, aquí vienen 16.000 hombres. Quizás podamos intentar acabar con ellos. Ahora veo bastantes tropas amigas más antes que enemigas. Vale, van a intentar huir como siempre. Que son así de cobardes. Y esto eran los tres afluentes, ¿no? El fork azul, el fork rojo y el otro era el verde. ¿Dónde lo puedo ver? Ah, esto es Harroway. ¿Dónde está el otro? Fork... No. No voy a poder verlo. No, esto no es. Fork, pues son... Eran tres fork, ¿no? Era el rojo, el azul y el otro... Pues no lo podemos ver. De momento. All stone. No sé, pongamos que era el amarillo o el verde. Algo así. Y lo curioso es que fork en inglés es... Es tenedor. Entonces es un río que se llama el tridente, ¿no? O sea que tiene tres bifurcaciones. Y en inglés, pues... Viva la imaginación, ¿no? Se llama fork. Los tres fork. Que no sé si los traducían distinto en español, no me acuerdo ahora. Porque el último libro lo leí en... Le danza a dragones lo leí en inglés. Entonces ahora mismo... La verdad que no lo tengo muy reciente porque... Me lo leí cuando salió en 2011. Me lo compré. Y... Llanos del Norte o no. Ahí ya no. Me lo leí en 2011 y además no me había releído los anteriores. Por lo tanto lo tengo como súper anticuado de los libros. Me acuerdo de... De algunos rasgos y tal. Algunas cosillas que pasaban. Podemos intentar acabar... A que no termine el asedio. Ahora. Con estos de aquí que están sin moral. Mira, aquí al sur. Y aquí parece que hay una batalla. No se desalga el camino. Llegan el 1 de enero. El de 1 de diciembre. Ahí está, 1 de enero. Me empezaba ahora una batalla. A 11 de enero. Vale, pues esperamos. 9, 10 y 11, ¿no? Ahí empieza la batalla. Vamos a apoyarnos. Aquí hemos ganado sin problema. Ojalá que hay 4.000 hombres. Podríamos reforzar en algún momento. Vamos a juntarlos. Intentar venir aquí, sí. ¿Por qué no? Oh, palizote, ¿no? Wow. Sin necesidad de estar nosotros presentes. Muy bien. Vale, vale. Pues vamos a intentar avanzar hacia... El trono de hierro, quizá. Aquí tienen 15.000 hombres más. Es que no me fío. O intentar tomar algo por aquí. Me gustaría acabar con estos 4.000, sinceramente. A ver si les pillamos. Ah, bien. Les han pillado ahí. Perfecto. Vale, vale. Vamos haciendo avances poco a poco. Esto es el ejército de Sira Ennis. Que va al Blue Fork. Vale, perfecto. Se han quedado ahí. Ahora va Fire Market. El 27 de febrero. Aquí creo que les deberíamos poder pillar. 5, 26, 27. A ver si les pillamos. No están muy altos de moral, así que... Vale, aquí hay 7.000 de los Targaryen. Cuidadito. Nada, dime que les pilláis. Bien. Durante la guerra contra los Targaryen, Lord Bengen Stark se ha convertido en un compañero cercano. Me da su consejo y ha votado, o sea, me ha dado su juramento y ha votado que me ayudará a rescatar a Lyanna desde los clavazos de Rhaegar Targaryen. Pues perfecto. O sea, la idea es esa, llegar hasta Invernalia. Llegar a tiempo ahí hasta Invernalia, hasta King's Landing, ¿no? Hasta el Desembarco del Rey. Ojo. Que no nos hemos dado cuenta. Llegar a este Desembarco del Rey y llegar a salvar a Lyanna a tiempo antes de que le corten la cabeza. La verdad que era, por lo visto, una práctica habitual en los Siete Reinos. Y no vamos muy sobrados en la batalla tampoco. ¿Cómo puedo servir mejor la fe de los antiguos dioses? Pues siendo un celote, ¿no? O sea, siendo valiente o siendo justo. Vamos a decirle que sea valiente. Vale, ahora no era el atributo de valiente. Era un 80%, era muy probable que lo ganase. Pero bueno, como son personajes que ni sé quiénes son, la verdad que no estoy muy pendiente de qué es lo que actualmente está aportando. Hoy no estamos muy altos de moral, vamos a intentar salir algo más. El maestro Louis Gwyn. Vamos a pagarle, ahora que tenemos algo de dinero. Que quería traer nuevas ideas al reino y tal. Y es un poquito, ¿por qué no? Vamos a hacerlas. Vale, no veo muchas tropas de los señores de las tormentas. Tiene aquí unos 3.000 hombres, pero la verdad que no son muchos. Aquí hay 13.000 de Dorne. Es una burrada. Es que no quiero avanzar hasta King's Landing así un poco a las bravas. ¿Puedo reclutar más soldados? No, de momento no me dejo. La verdad que han muerto de momento bastantes. Ojo aquí. Vamos a intentar reforzar. Evitar que perdamos una batalla de estiempo. Que es probable que lo hagan. Oh, creo que van a ganar. Aguantad. Vamos. Bien, han aguantado. Perfecto. Vale, vale. Creo que la mayor contribución es nuestra, ¿no? Ah, no. Las señores de los del Valle están luchando bastante. No sé dónde, pero bueno. King 9.000 del Tridente. Que no sé muy bien qué hacen asediando esto. Pero oye, ¿por qué no? Vale, aquí están los Targaios. Cuidado. A estos si les hacemos una derrota puede estar muy, muy bien. Pero aquí ya tienen los agarritos más cercanos de pelear. Vale. Vale, vamos a intentarlo. ¿Por qué no les pillamos? 19, 18 creo que sí les pillamos. Vale. Entiendo que estarán mis mejores generales, así que vamos allá. 18 debería empezar una talla. Ahí está. Ah, pero aquí no están los malditos Targaryen. Bueno, y estamos al lado de Desembarco del Rey. O sea que es bastante probable que lo asediemos. Vale. Hemos encontrado... Nos hemos encontrado envueltos en la batalla y hemos salido victoriosos. Pues hemos ganado 75 de Prestigio, que está muy bien. Vamos a asediar Desembarco del Rey. Ojo. 13.000 hombres. Vale, este hombre está atacando aquí también. La verdad que no lo veamos muy bien de mural. ¿Lo que hacen? Oh, parece que ganamos. Efectivamente hemos ganado. Perfecto. Vamos a juntar a este ejército. Ya hay nada. Intentar asediar Desembarco del Rey. La verdad que es una empresa bastante arriesgada. ¿A dónde se retiran los de Dorne? Lo entiendo muy bien. La táctica de los del Tridente. Sinceramente. De asediar estas islas y tal. Que Eval está bien porque yo que sé. Son de los Targaryen y tal. Pero bueno. Que no me parece que sean las tierras más útiles de conquistar. Y parece que los... Ni los Lannister ni los... De las Islas del Hierro están luchando. Lo cual está guay. Este Rob, ¿no? Que se enfermiza. Ah, acaba de perder el tratamiento éxito. Se acaba de perder el rasgo de enfermizo. Mola. No, habrá que buscarle un buen partido. Entre otras casas. Que de momento, como estamos en guerra con la mitad del mundo, pues... No nos van a ser matrimonios muy acertados. Al comparado con lo que hemos visto que les hemos llegado a ver con 50.000 tropas. La verdad que esto está bastante bien. Lo que me preocupa es perder muchos hombres en el asedio. Y que entonces sí que nos puedan atacar. Hace otro hijo de Benjen y de Cersei. Vamos a llamarlo Benjen. ¿Por qué no? Eso, eso. Separaros. Y vosotros terminaréis estos asedios si vienes al continente. Que es que no me deis nada de confianza. Jolín. Y otro que sale con la educación mal. Comandante incompetente, macho. Tú, pero ¿qué pasa con los de las tierras de las tormentas? Que han perdido a todo su ejército acá. Aquí sacan 3.000 hombres más. Vamos a ver si podemos levantar más tropas. Unos 3.000 hombres más que nos pueden venir bien. ¿Dónde están? Aquí veo 300 solo. Es que solo nos deja levantar 300, ¿vale? ¿Qué se le va a hacer? Pese a que me dejaría levantar unos 3.000, pero bueno. Bueno, igual... Con un par de asedios a Desembarco del Rey ya... Conseguimos cumplir los eventos o algo del estilo. Vale. Están dominando en arte la espada. Hay eventos que se repiten bastante en el mod, pero bueno. Se pueden ignorar. Quiero decir, no considero muy importante hacerles caso. Si esto fuera como el Europa, iríamos al dominio e intentar echarles de la guerra. Luego a Dorne. Pero como no es el caso... Vale, aquí están levantando tropas a ver si hacen algo de utilidad. La verdad que me da mucho miedo este ejército enorme. De hecho, si juntan a todas las tropas, probablemente nos derrotasen. Bueno, primero ha sido King's Landing. Vale. ¿Se ha revelado otro hombre o qué? No sé. Parece que van al norte. No sé muy bien qué van a buscar allí. Ahí está. Hemos tomado el castillo rojo. Podría ser algo en plan. Hemos tomado el castillo rojo. Pasa algo. La verdad que tiene unas defensas bastante grandes. Tenemos 17.000 hombres aquí. Vale, aquí tiene esta preñada. Perfecto. Vamos a tener otro hijo. Para apuntar ello. Si pasa algún ejército mediano o cerca, lo intentamos derrotar. Kukura, la esposa del príncipe Dukuru del Valle del Loto Dulce, está pasando unos días en Winterfell. En Invernalia. He tenido una buena experiencia conociéndola. Y sugerimos un pacto en agresión, ¿por qué no? Y a este hombre le parece muy bien. La verdad que esta gente está un pelín lejos. Está un pelín lejos el Valle Dulce este. Y no sé hasta qué punto nos interesa mucho una alianza con ellos, pero bueno. Bueno, bastante tensa, ¿no? La guerra. Jolín. Mira, ahí salen estos ya de esta zona. Sería maravilloso. Sí, ya lo han tomado todo, parece que van a acabar con un ejército que tienen allí. Y voy a ver cuánto llevamos de rato. Uf, media hora. Vamos a intentar acabar la guerra. Pero tampoco quiero que esto sea eterno. Porque luego la gente dirá, buah, esto no lo veo ni de broma. Tengo una hija. Igual tenemos una hija ahora. Luego pondré la de tener cinco hijos, seguramente. Para tener bastantes hijos, que es muy importante. De hecho, si queremos llegar a aspirar, por ejemplo, a tener el trono de hierro. Que habría que forjar alianzas con todas las casas y tal. Y luego declarar la independencia. Y después declarar que queremos conquistar el trono de hierro o algo así. Vale, me estáis preocupando. Aquí creo que han traído tropas. Por lo tanto, deberían tener menos en el continente. Y deberíamos poder acabar con ellas. Mira, de hecho, estos de Dorne están arriesgándose bastante a sufrir una derrota bastante interesante. Por nuestra parte. Hemos tomado Desembarco del Rey. Como ciudad. Creo que vamos a intentar derrotar a esta gente. Van hacia Sokework. Llegan el 7 de noviembre. 6. Y 7. Ahí está. Vamos a por ellos. A mí hace aquí tienen 7000 tropas los del tridente, nada más y nada menos. Venga, pues les derrotamos. Y ahora podemos ir a por estos Targaryen, por ejemplo. Vale, 60. Hemos capturado a Lady Minion de Lemonwood. Una señora, ¿no? Qué guay. Y Darion a Aris. ¿De qué me suena este hombre? Tiene la barba azul. ¿Por qué me suena tanto este hombre? Tengo que investigarlo. Pero me suena muchísimo. Aris. ¿Puede ser el que era una especie de consorte de Daenerys? ¿Más tarde? No lo sé. Me lo decís en los comentarios. Si os acordáis vosotros también. Porque me suena muchísimo. Vamos. Vamos a intentar acabar con esta gente. Que se han casado sin permiso, por así decirlo, ¿no? Vamos a intentar encarcelarlos. ¿Qué es esto? Casarse sin mi permiso, por favor. Venga, ahora aprovechando que estos están en las islas. Vamos a acabar con sus hijos. Y ha sido un hijo de Eddard y de Lady Catelyn. Vamos a llamarlo Jon, ¿no? Que sería el segundo hijo. Aunque sería un bastardo. La verdad que no tiene sentido del todo, pero bueno. Nuestro amigo Riff ha retornado de la batalla Rooksrest vivo. Pero ha sufrido una gran herida. Vale. La verdad que este ha salido más o menos bien de la educación. Y somos... Ah, no, perdemos los rasgos. Comandante, brillante y... Estataga brillante, vamos. Hemos capturado a Ser Balon. Ah, no, pero no es Ser Balon. Rey Joy, hubiera molado. A ver, estos llegan el 26 de enero. Vamos a intentar perseguirlos. 16 de enero, deberíamos pillarles. Este ha salido, ¿qué tal va? Vale, mil. Voy a acabar pronto. Ojo, que aquí seguramente acaben con los del tridente. Vale, vamos a hacerles caso. Ya nos encargaremos de los asuntos políticos cuando acabe la guerra. Pero estamos en una época bastante compleja. Hemos hecho varios prisioneros. Vale, aquí hay varios de Dorne. Hay que intentar acabar con ellos. No, me has levantado el asedio, tío. Maldita sea. Vale, y lo vamos a ir dejando por aquí. Porque pensaba que podríamos acabar la guerra en un capítulo, pero no ha sido posible. En fin. Se acerca el invierno. Todo lo que queráis. Aunque en verdad, aún queda bastante para el invierno. Pero no sé. Tengo hype por mí mismo por ver cómo habré titulado el capítulo. En fin. Podréis adquirir el Dereze. Digo, el Dereze del Cruiser Kings 2 de forma más barata en la descripción. Tenéis el mod también en la descripción. Las redes sociales. Y nada más. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao. Chao.